Hay que escuchar pa' despertar, luego interpretar para poder volar Hay que sentir para fluir, y encontrarse con esto para poder decir Que hacemos música real, verdadera conciencia para despertar Y con sonido original, venimos para que aprendas más allá de escuchar Que hay que dejar lo que hace mal, para poder disfrutar de lo real Hay que tratar de no bajar, o dejar de sentir y vivir es por inercia total A veces una buena música viene con palabra, a veces aquel que la escucha se que valga Entonces pega tan fuerte que antigo cambia, cuando un rasta canta el mar se espanta Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañó de música suena mejor Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañó de música suena mejor Música, espacio y armonía en nuestra casa, subele más quiero sentirlo en mi cabeza Música, se siente un ritmo con mensaje consciente y se enciende una llama que reúne a la gente Y búscala, cuando te falte alegría en el alma, la música llenará lo que te falta Este man que canta, me encanta escucharla, acompañado de una ganja Música, usa la música, úsala bien, recuerda que la música en la mano es un poder Búscala, música, búscala también, pero primero búscala aquí en tu ser Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañó de música suena mejor Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Música, es mi bendición, mi día a día acompañó de música suena mejor Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Es mi bendición, mi día a día acompañó de música suena mejor Música, está en ti y en mi, si la puedes sentir no dejes de subir Es mi bendición, mi día a día Yo viví acompañado de música Y suena mucho mejor Acompañado de música Gracias por ver el video